gustando me está gustando mucho como no ahora es un obro el queso el queso parlante vamos 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 es que aquí justo en la curva es un hematóro a ver los demás cómo van bueno vamos 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 no continúa como su vida mañana nada que no sabes poco yo leí que sí sabía así acomodando y como no bro pero no me tires que asco y creo que en medio creo que hay algo no clasificamos que no creo que clasificamos creo que ya sé cómo entrar allá a partir de qué momento ya eres un streamer no a partir del momento que empezaste como tal a partir del momento de que te fue muy bien que de que la rompiste en redes a partir del momento que tú la decidas interesante pregunta hoy se me da se me da pésimo tan mal en el máximo tan 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 pésimo a ver ya sé cómo agarrarme vaya y sube 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 hasta la nube se está afecta pluma pluma acá en pluma pluma que en pluma 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 game hoy no 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 sube 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 aquí aquí vamos 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 esto a ser una más complicado no 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 y entró un que asco baja y más todo esto se me da como la cola fatal pero como llego ahí mira no hubo nada si no veo nada como voy a llegar a ir sin subió nada bro pero sube una increíble vamos pero no sube sube no sube y no nada aquí estamos aquí estamos aquí estamos pero qué asco qué asco qué asco qué asco qué asco creo que aquí es crearse de un momento porque uno no llega está muy abajo ahorita pero cómo llegaste cómo llegaste si no yo no llego no lo sé yo no soy extrema vaya buena pregunta voy a quemar se me dio queman queman quien está jugando en squat tenía mi gente conmigo estaba jugando con más gente vale vengan ojo del tiburón sin tiburón sin tiburón sin tiburón sin tiburón sin tiburón sin ua vamos a ver aquí con squat ojo altito muy sal uy pero bueno termino saltito us me sirve en y en mentiras he dicho no me tires hostia pero bueno estas aspas las tienen que lavar pronto ya mejor me retira las aspas por favor a las aspas mi compañero iba mi compañero iba séptimo lugar vamos a mudarlo dentro 1 1 pero bueno qué asco no en el lugar vamos 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 pero bueno pero bueno pero bueno 3.000 esas pasamos fuerte no hoy los días tremendo golpe a la final pero 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 hola pero que asco que asco va rapidísimo está no me deja entrar increíble no me dejo entrar pero no me dejo entrar que vamos no me tiras no me tiras no me tiras me tiras no me tiras dije no me tiras que has cobro hoy no 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 pero tremendo tremendo vamos 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 gracias no esponja está aquí hubo esponja dejó esponja trago no no tendremos favoros vámonos ojo los rinocerontes para con suyo pero si yo soy usted vale ojo cuenta gente bro no veo nada no puedo ver nada después de golpe vamos a la limpieza general pero bueno pero esto 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 vamos a ver si pasamos las aspas las aspas de chave no estamos chave lo estaría orgullosísimo de mí chave la culpa las otras aspas que se llevan a todo el mundo por el equipo pero qué asco las aspas son dios de las pasas no me tienes así de feo uy no me tienes no está no está no te pongas ahí pero pasaron todos los llevo pasaron todos menos yo esto tienes que ser días us vamos entramos la papa flotante vámonos hostia los rinocerontes epa 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 le epa le epa le estamos con 2 compañero aguanta compañero aguanta aguanta y quiere hacer aquí en el juego no un compañero faltaban 10 segundos que le faltaba hijo de tu madre más increíble todavía todavía si calificamos pero si calificamos vale venga 321 que te hostia 2 otro vámonos por qué no por qué no doble eso me encanta a mí para la plapla plan no 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 pero no me cierres a mí que te he hecho yo que te he hecho la mina hostia 2 eso 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 no no va a bajar a bajar a bajar cuando baje es mío cuando suba también el mío porque hashtag ya me la cebro hasta que ya me la ce es complicado no sé si no 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 sé que tenía que caer encima bro para ya vista esta cosa está guapa mi amigo está muy yo estoy solo bueno ya que fue él fue en el chat por mí con la pantalla negra